a todos empezamos pues este ciclo de teixos de enseñanzas sobre el dharma y que es una buena ocasión de entrar en contacto con la rica y antigua tradición de la que somos herederos en el linaje soto zen y una ocasión para admirar en el trabajo de nuestros antecesores y la historia de cómo se ha ido transmitiendo el dharma generación tras generación y si el maestro dog en estudio es lo que comprensión es lo que la experiencia necesita y experiencia es lo que la comprensión necesita entonces estudiar practicar la vía con el cuerpo a través de la experiencia y con la mente a través de la comprensión de lo que se está experimentando en esta ocasión he elegido un texto atribuido al cuarto ancestro daji daoshin o daido shin en japonés titulado en chino ru dao an shin yao fan pian fan men la enseñanza del método fundamental para calmar la mente y alcanzar el despertar así que a lo largo de los próximos meses no sé cuánto nos costará abarcar el texto completo vamos a enfocar nuestra atención en esta enseñanza yo